Preciosa Mavis, con papi te quedarás Y si un humano hacerte daño quiere, yo le diré Porque eres mi bebé Desde que nació, he querido proteger a mi diabliña Así que creé un lugar donde todos los monstros podían estar a salvo ¡De ellos! Los humanos nos odian, son crueles y gritan mucho Papá, aquí todo el mundo es muy viejo N-27 N-27 Yo quiero salir y ver el mundo Cariño, eres demasiado joven Tengo 118 años No pongas pucharitos de vampiro Esto es el Hotel Transilvania Todos nuestros amigos monstruos están aquí La momia Los hombres lobos Sí, está hecho un desastre Y tu tío Frank también se dejará caer ¡Limpieza! ¿Hola? Un humano ¿Cómo has encontrado este sitio? Estaba haciendo escalada y oí una historia sobre un castillo alucinante Y hablando de cosas alucinantes, esta capa mola mazo ¡Qué disfrazes tan chulos! ¡Soy un francancito! ¡Hala! ¿Cómo te llamas? Me llamo Mavis ¡La hija de Dracamaún! ¡Humano! ¡Al rincón estás castigado! ¡Ya soy mayorcito! ¡Ya te vale, papá! ¡Tú te vienes con nosotros! ¡Me quedo! ¿Por qué me ha dolido? ¿A dónde vas, abuelo? ¡No te acerques a mí! ¡Jajajaja! Creo que empiezo a gustarle a tu padre ¡Hola! Hotel Transilvania Y ahora vete y no vuelvas jamás Espera, ¿que no vuelvas jamás al hotel? ¿Qué? Acabo de usar mis poderes para borrarte la memoria Te he mirado fijamente a los ojos Ah, puede que sea por las lentillas ¿Las qué? Espera, que me las quito en un pispas ¡No! ¡Es lo más asqueroso que he visto en mi vida! Ya casi está...